jajajaja venga va joder masero tio que? como te echo el ultimo cha 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 mira tio no da tiempo porque ya sabes para mi que es porque a mi ahora me da 8 segundos yo para mi que cuando el lider le da a aceptar los demas os pasa el tiempo o algo hombre antes antes tardaba un poquillo antes daba 15 segundos por ahi ahora nada ahora le das a eso le da a iniciar y empieza y luego se tira aqui media hora jajajaja aunque no mira ahora mira por hablar vale hay carroñeros en la zona no os separéis y estad bien atentos y 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